La leyenda épica, mítica, religiosa y romántica de la creación del mundo finlandés. Octavo, Guaynamoinen y el gigante Wipunen. El viejo, el impasible Guaynamoinen, el Runoya inmortal, hallábase ocupado en construir un navío, un navío nuevo en la punta del promontorio nebuloso de la isla rica en Umbrías. Y cantaba, cantaba un canto mágico a cada parte que construía, pero cuando llegó el momento de ensamblar las planchas, de tajar la proa y redondear la popa, tres palabras le faltaron de repente. El viejo, el impasible Guaynamoinen, el sabio sin edad, exclamó, ha desdichado de mí, mi navío no podrá sostenerse a flote, mi nueva barca no podrá navegar en el agua. Se puso a reflexionar profundamente preguntándose dónde encontraría las palabras, las ocultas palabras mágicas. Un pastor salió a su encuentro y le dijo, encontrarás cien palabras, mil sagradas runas, en la boca de Antero Wipunen, en el vientre del prodigioso gigante. A él debes dirigirte. El camino para llegar allá no es muy bueno, pero tampoco es de los peores. Hay que recorrer el primer tramo sobre la punta de las aguas de las mujeres. El segundo tramo sobre la punta de las espadas de los hombres. Y en fin, el tercer tramo sobre el firo de las hachas de los héroes. El viejo, el impasible Guaynamoinen, pese a las dificultades de la empresa, no vaciló en intentarla. Se dirigió a la fragua de Ilmarinen y le dijo, ¡Oh, herrero Ilmarinen, hazme unas suelas de hierro, unos guanteletes de hierro, una cota de hierro, y forró a mí, además, por lo que pidas, un estoque de hierro con médula de acero. Parto a arrancar las mágicas palabras, las sagradas runas del vientre del prodigioso gigante de la boca de Antero Guipunén. Ilmarinen contestó, Guipunén ha muerto hace mucho tiempo, hace mucho que Antero ha dejado de armar sus trampas de caza, de tender sus redes de pesca. Ni una palabra sacarás de él, ni la mitad de una palabra. El viejo, el impasible Guaynamoinen, a pesar de la advertencia, se puso en camino. El primer día cruzó sobre la puerta de las agujas de las mujeres. El segundo día, sobre la punta de las espadas de los hombres. El tercer día, sobre el filo de las hachas de los héroes. Guipunén, el poderoso Runoya, el gigante de prodigiosas fuerzas, hallabase acostado bajo tierra con sus cantos, yacía tendido con sus mágicas palabras. Crecía el chopo sobre sus hombros, el abedul sobre sus sienes, el álamo sobre sus mejillas, el sauce sobre su barba, el abeto sobre su frente, y el pino silvestre entre sus dientes. El viejo Guaynamoinen llegó, desenvainó su espada, su hoja de acero, de la vaina de cuero, y taló el chopo de los hombros de Guipunén. El abedul de sus sienes, los álamos tupidos de sus mejillas, el sauce de su barba, el abeto de su frente, y el silvestre pino entre sus dientes. Después hundió su estoque guarnecido de hierro en la garganta del gigante, entre sus anchas mandíbulas, entre sus mugientes encías, y dijo, levántate de tu subterráneo lecho, oh esclavo del hombre, despierta de tu largo sueño. Guipunén, el poderoso Runoya, se despertó en el acto de su sueño. Sintió el duro golpe del estoque y un agudo dolor que le desegarraba. Mordió el estoque, pero su dentellada no alcanzó más que a la superficie. No logró hacer presa en el acero, en el tuétano del acero. El viejo Guaynamoinén se acercó más al gigante y de repente saltó y se deslizó en su boca. Entonces, Antero Guipunén abrió las anchurosas fauces y se tragó al héroe y a su espada, diciendo, Muchas cosas he comido, he devorado cabras y ovejas, y bueyes y jabalíes, pero nunca había probado un manjar semejante. El viejo Guaynamoinén dijo, he aquí llegado a mi hora fatal. Y se puso a pensar, a reflexionar profundamente, preguntándose, ¿Cómo se las arreglaría ahora para existir, para poder seguir viviendo? Guaynamoinén llevaba colgado a la cintura su encantado cuchillo de mango de madera y se sirvió de él hábilmente para construir una pequeña barca que lanzó bogando intestino adelante, explorando todos los entresijos, todas las guaridas del vientre. Guaynamoinén, el viejo gigante, el poderoso Runoya, no apareció desconcertarse por semejante prueba. Entonces Guaynamoinén se transformó en herrero. De su cota de hierro se hizo una fragua, de sus mangas y su capote un fuelle, de sus calzas un cañón de chimenea, de su rodilla un yunque, de su codo un martillo, y comenzó a martillar con redoblados golpes, haciendo resonar su yunque noche y día sin tregua, ni reposo en el vientre del prodigioso gigante, en el seno del hombre fuerte. Guaynamoinén, el poderoso Runoya, dijo, ¿Qué hombre eres tú? Pues, entre los hombres, qué héroes, entre los héroes, cien hombres he devorado, mil héroes he matado, pero jamás he comido nada semejante a ti. Los carbones encendidos suben hasta mi boca, los tizones queman mi lengua, las escorias del hierro desgarran mi garganta. Si no te apresuras a salir de ahí, oh perro sin madre, yo pediré sus garras al águila, su lanceta a la sanguihuela, la uña corva al halcón, los espolones al buitre, para dar tormento al maldito, para castigar al sacrílego, hasta que su cabeza quede inerte y falte el aliento a su pecho. ¿No saldrás de ahí, oh monstruo? ¿No me veré libre de ti, oh perro vagabundo? El viejo, el impasible Guaynamoinén respondió, me encuentro bien aquí, mis horas transcurren agradables. Tu hígado reemplaza bien a mi pan y tu grasa a mi carne. El pulmón cuece bien la grasa, no es mal alimento. Hundiré más todavía mi yunque en la carne de tu corazón, instalaré más profundamente mi fragua, de suerte que en todos tus días puedas escaparteme sin revelarme antes las mágicas palabras, sin enseñarme las ocultas runas que forman el canto universal. No pueden las palabras permanecer escondidas. Las fórmulas mágicas no pueden quedar enterradas en las entrañas de las rocas, muertas para siempre en el hondón de la tierra. Pueden desaparecer los poderosos, pero no el poder. Entonces Huiponén, el dueño del canto, el héroe soberbio de los días antiguos, cuya boca está llena de sabiduría, cuyo pecho es la morada de la infinita fuerza, abrió el cofre lleno de palabras, el cofre lleno de cantos, para cantar las palabras eficaces, para dar rienda suelta a los mejores cantos. A esas palabras profundas de los orígenes, a esos mágicos cantos de la creación, de los tiempos que todas las criaturas juntas no serían capaces de repetir, que ningún héroe sería capaz de comprender en esta triste vida, en este mundo perecedero, cantó las palabras originales, las runas de la sabiduría, cantó sin cesar a la luz del día, y en una larga sucesión de noches, el sol se detuvo a escucharle, la luna de oro se detuvo a escucharle, las olas de los estrechos, las ondas de los golfos, las aguas de los ríos, apagaron su tormentoso murmullo. Entonces el viejo Huayna Moinen, después de haber escuchado las palabras, después de haber aprendido los cantos mágicos tan ardientemente deseados, se dispuso a salir de la boca de Antero Huipunén, de las entrañas del hombre poderoso y fuerte, y dijo, ¡Oh, Antero Huipunén, abre ahora tu anchurosa boca, dilata tus vastas mandíbulas, para que yo salga de tu vientre y vuelva a mi casa! Huipunén, el gran Runoya, dijo, muchas cosas he comido y he bebido, mil diferentes materias, pero jamás había comido ni bebido nada semejante, al viejo Huayna Moinen. Si bien has hecho en venir, mejor harás en irte. Y Huipunén, el gran Runoya, abrió su ancha boca, dilató sus mandíbulas, y el viejo Huayna Moinen, se lanzó fuera desde el fondo de las entrañas del gigante, saltó como una ardilla de oro, como una marta de dorado pecho, y regresó a la fragua del herrero. Y el marinén le preguntó, ¿Has escuchado las palabras? ¿Has escogido los cantos mágicos, los cantos necesarios para terminar tu navío? El viejo, el impasible Huayna Moinen, respondió, cien palabras he aprendido, mil objetos de canto, he sacado a las runas de su fosa, he arrancado a los cantos mágicos de la caverna, y se dirigió hacia su navío, al lugar donde sabiamente trabajaba, y pronto el navío fue terminado sin auxilio de la hacha. El barco fue creado, sin que el hacha soltase una sola chispa. El viejo y el impasible Huayna Moinen se puso a pensar, a reflexionar profundamente, y resolvió ir a solicitar la mano de la doncella de hermosos cabellos, la orgullosa prometida de Poyola. Revistió su navío de Batmel, empurpuró sus bordas, tachonó de oro y plata las planchas, y un día, una mañana, deslizó sobre los pulidos rodillos el esquife trabado con cien vigas, y lo botó al agua. Plantó el mástil y enarboló las velas, una vela roja y una vela azul, después se sentó al timón y se hizo a la mar. Aniqui, la del celebrado nombre Aniqui, la hija de la noche, la virgen del crepúsculo, que siempre se levantaba antes del alba, lavaba sus vestidos, tendía su ropa blanca en la extremidad del promontorio nebuloso de la isla rica en Umbrías. Volvióse y miró en torno suyo en todas direcciones, levantó la mirada al cielo, la atendió a las orillas, sobre su cabeza brillaba el sol, ante sus ojos chispeaban las olas, volvió sus ojos al lado del mediodía y divisó un resplandor, una estela azul en la superficie del mar. Aniqui, la celebrada virgen, conoció que era un barco, un barco formado por cien vigas bien labradas, que flotaba en el mar y dijo, si eres el barco de mi hermano o la barca de mi padre, pon rumbo a nuestra casa, si eres un navío extraño, enfila la alta mar y vete a atracar a otras orillas. Pero aquel barco no era el de su familia, ni tampoco el de un desconocido extranjero, era el barco de Guaynamoinen, el barco del inmortal Runoya. Se acercó al alcance de la voz, Aniqui, la hija de la noche, la virgen del crepúsculo, dijo, El viejo Guaynamoinen respondió desde la borda de su navío, Me he propuesto ir a pescar el salmón, quiero ver cómo juegan los peces en el río de Tuoni, en el profundo abismo. Aniqui, la celebrada virgen, dijo, Ahórrate inútiles mentiras, también yo conozco las artes de la pesca. Mi viejo padre tenía costumbre en otro tiempo de salir a la pesca del salmón, pero iba equipado de muy distinta manera, su barco iba cargado de toda clase de aparejos. ¡Nazas, orcas, redes y arpones! ¿A dónde vas, Guaynamoinen? ¿A dónde te diriges? El viejo Guaynamoinen respondió, Ven a mi barco, oh doncella, aquí te diré toda la verdad. Aniqui, la doncella adornada con una fábula de estaño, dijo con acento burlón, que la tempestad se desate sobre tu barco, que los vientos se desencadenen contra él. Yo lo haré naufragar, yo lo echaré a pique, si no pones fin a tus mentiras, si no me confiesas con franqueza y verdad, hacia dónde te encaminas. El viejo Guaynamoinen respondió, Si hasta aquí he fingido, ahora te diré toda la verdad. Me he puesto en camino para ir a pretender la mano de una doncella a la sombría boñola, a ese país donde los hombres son devorados, donde se precipita a los héroes en el mar. Aniqui, la hija de la noche, la virgen del crepúsculo, comprendió que esta vez Guaynamoinen había renunciado a la mentira y que había confesado la verdad. Entonces dejó a un lado las ropas que había venido a lavar y levantando entre sus manos los pliegues del vestido, echó a correr a casa de Ilmarinen. Llegó y entró en la fragua. El herrero Ilmarinen, el inmortal forjador, hallaba se ocupado en fabricar un escabel de hierro. Lo fabricaba con hierro y plata ligados. Su cabeza aparecía cubierta por una vara de escoria, sus hombros por una brasa de hollín. Aniqui, la celebrada virgen, le dijo, Oh, herrero Ilmarinen, hermano mío, ¿sueñas todavía en tomar por esposa aquella cuya mano pediste tiempo a aquella con quien contabas por compañera? Tú machacas el hierro, tú forjas sin cesar, has pasado todo el invierno y todo el estío errando tu caballo, has consagrado tus días y tus noches y fabricarte un trineo, un magnífico trineo para ir a Poyola a buscar a tu esposa. Y es aquí que uno más astuto y más ilustre que tú se te ha adelantado, va a robarte lo que es tuyo, va a apoderarse de tu amada, de aquella por quien has suspirado durante dos años, de aquella que hace tres años te fue prometida. Guaynamoinen boga sobre el mar azul en su arco de proa de oro, de timón de cobre, y se dirige a la sombría Poyola. El herrero fue presa de una punzante angustia, el forjador quedó abrumado en largo espacio, las tenazas resbalaron de entre sus dedos, el martillo se le cayó de las manos y dijo, Aniki, mi querida hermana, yo te forjaré una lanzadera, yo te forjaré lindos anillos, dos o tres pares de arrancadas, cinco o seis cinturones de metal, pero por tu parte, prepárame un baño dulce como la miel, hazme calentar una agradable lumbre con ramas menudas de árbol, con pequeñas astillas, procúrame además un poco de agua de lejía, un poco de jabón esponjoso, para lavar mi cabeza, para purificar mi cuerpo del hollín, que lo cubre desde el otoño, de las escorias que lo manchan desde el invierno. Aniki, la celebrada virgen, hizo calentar secretamente la lumbre, después hizo agua de lejía con leche agria, preparó jabón con tuétano de huesos, un jabón espumoso, para lavar la cabeza del prometido, para blanquear y purificar su cuerpo. El herrero, el marinén, el inmortal forjador, se dirigió al baño, y se bañó cuidadosamente, lavó y embelleció su rostro, acicaló sus cejas, dejó su cuello tan blanco como un huevo de gallina, purificó todo su cuerpo, después entró en su cámara completamente transformado, resplandeciente el rostro y ligeramente rosadas las mejillas, y dijo, Aniki, mi hermana querida, tráeme ahora una camisa de lino, tráeme hermosos vestidos, para que me vista y me engalane como conviene a un desposado. Aniki, la celebrada, viene y trajo una camisa de lino para el cuerpo ungido de il marinén, y vestiduras hechas por su propia madre, para sus caderas libres de hollín, para sus caderas donde no se acusaba ningún hueso. Y el herrero se cubrió con aquellos vestidos y cuando estuvo dispuesto llamó a su esclavo diciendo, Engancha mi fogoso caballo a mi trineo, pues ha llegado mi hora de partir, de trasladarme a Poyola. El esclavo enganchó el corcel, el hermoso corcel al trineo, y puso en él seis cuclillos cantores, siete pájaros azules, para cantar sobre las colleras, para gorjear en el pescante, y una piel de oso para el asiento de su señor, y una piel de nutria para cubrir el trineo. Entonces, el marinén, el inmortal forjador, invocó a Uco, rogó al dios del trueno, Oh Uco, haz caer una fina nevada, haz destilar una delgada lluvia de nieve, para que el trineo pueda resbalar, para que el hermoso trineo pueda volar velozmente. Uco hizo caer una fina nevada, una delgada lluvia de nieve, que cubrió los tallos del brezo, y se elevó sobre los tallos de las vallas, en toda la extensión del campo. Y el herrero y el marinén montó en el trineo de acero, tomó las riendas en una mano, empuñó el látigo con la otra, y azotó los flancos del caballo, diciendo, En marcha, mi corcel, mi bello corcel de lino, al galope. Y el marinén lanza su trineo a toda velocidad, camina un día, camina dos días, camina casi tres días, alcanza a Guaynamoinén y le dice, Oh viejo Guaynamoinén, hagamos un pacto de paz, aunque sigamos como dos rivales el camino de bodas, aunque vayamos como rivales en busca de la misma esposa, juremos no apoderarnos de ella por la violencia, no conducirlo contra su voluntad a la casa del hombre. El viejo Guaynamoinén respondió, Consiento en hacer contigo el pacto de paz, yo me comprometo a no apoderarme de la doncella por la fuerza, a no conducirla contra su voluntad a la casa del hombre. La doncella debe ser para aquel a quien elija su corazón, sin que por ello guardemos uno contra otro el largo odio, la eterna enemistad. Y los dos héroes siguieron cada cual su camino, cuando la barca surca las olas, la orilla se estremece, cuando el caballo galopa, tiembla la tierra. Poco tiempo transcurrió, enseguida el perro gris se puso a ladrar, el sentinela lanzó el grito de alarma en la sombría projola. Primero fue un débil murmullo, después un ladrido más fuerte y entrecortando sus aullidos golpeaba sonoramente el suelo con su cola. El padre de familia de Poyola dijo, nuestro perro gris no ladra en vano, no da la voz de alarma, el viejo no gruye sin razón a los abetos del bosque. Y salió en persona de la casa a ver lo que ocurría en el último límite del campo hacia los lejanos caminos. Un barco de púrpura se acercaba abogando por el golfo. Un soberbio trineo se deslizaba por el camino. El ama de casa de Poyola y la doncella de Poyola se apresuran a asomarse al corral, volviendo los ojos hacia el golfo bajo los rayos del sol y ven avanzar al navío de cien planchas. Relumbre el barco de Batmel, brillan sus costados de púrpura. Un hombre de arrogante presencia se hierga a popa manejando el timón de cobre y ve también un caballo al galope y un rojo trineo. Un trineo de mil colores lanzado a toda velocidad por el camino. Seis cucos de oro cantan en las colleras. Siete pájaros azules cantan en el pescante. Un hombre arrogante se hierga en el trineo. Un verdadero héroe maneja las riendas. El ama de casa de Poyola dijo ¿A cuál de los dos preferirás entregarte cuando vengan a pedirte por eterna compañera, por arrulladora paloma de su soledad? El que llega en el barco es el viejo Huayna Moinén. Trae un cargamento de grano, una carga de tesoros. El que conduce el trineo de mil colores es el herrero Il Marinén. Solo trae engaños. Su trineo viene cargado de mágicas runas. Cuando hayamos entrado en la casa, toma una escudilla de hidromiel y ofrécela al que hayas elegido. Ofrécesela al viejo Huayna Moinén que trae cosas útiles en su navío, que trae el barco cargado de tesoros. La doncella de Poyola era discreta y respondió así, oh madre mía, tú que me has llevado en tu seno, tú que me has criado en mi niñez, no quiero entregarme al poderoso en riqueza y en sabiduría, me entregaré al que es bello en su rostro y fuerte en todo su cuerpo. Ninguna doncella se ha vendido jamás por un cargamento de grano, mejor será entregarla desinteresadamente al herrero y marinén al que ha forjado el zampo, al que ha labrado a golpe de martillo las relucientes aspas. La madre de Poyola dijo, ah inocente y simple mozuela, vas a entregarte al herrero y marinén para enjugar su frente espumante de sudor para hacer la colada de sus miserables harapos para lavar sus cabezas. La doncella respondió, no aceptaré en modo alguno a Guaynamoinen, no seré el báculo del anciano decrépito, incómoda y enojosa es la vejez. El viejo Guaynamoinen llegó el primero hizo atracar su rojo barco y lo sacó a tierra sobre rodillos de hierro, sobre troncos de cobre, después se dirigió presurosamente a la casa, entró bajo en su techo y en el umbral bajo la dintelada viga de la puerta, habló así, vendrás conmigo oh doncella para ser mi eterna compañera, para ser la esposa de mi vida, la paloma que arrullará mi soledad, la doncella respondió sin vacilar, has fabricado ya el barco prometido, has construido el alto navío en las astillas de mi uso, con los trozos de mi lanzadera, el viejo Guaynamoinen dijo, si, he construido el barco, he fabricado un navío sin par, firme en la tempestad, un navío que bajo las ráfagas del huracán, surca serenamente las olas y flanquea los estrechos, se eleva como una burbuja y nada como una hoja de nenúfar en el mar de Poyola, entre las olas de borbollantes crestas, la hermosa doncella de Poyola dijo, no hay que hacer mucho caso de los hombres de mar de los héroes que surcan las olas, el viento les trastorna la cabeza, la tempestad les nubla el cerebro, por eso no puedo seguirte, no puedo entregarme a ti para ser tu eterna compañera, para ser el arrullo de tu soledad, para preparar tu lecho y mullir la almohada de tu cabeza. Y el marinén, el herrero, el inmortal forjador, se apresuró a su vez a entrar a la casa, traspasando el umbral, una copa de hidromiel, una copa llena de azucarado jugo, fue presentada al héroe, y cuando él la tuvo entre sus manos, dijo, jamás mientras dure esta vida, mientras la luna espléndida brille, beberé este licor, antes de haber contemplado aquella que me pertenece, ¿está dispuesta aquella por quien me he desvelado, aquella a quien he velado? El ama de casa de Poyola respondió, no está dispuesta, graves impedimentos tiene aquella por quien te desvelaste, aquella a quien has velado, uno de sus pies aún está descalzo y el otro sólo calzado a medias, sólo estará dispuesta aquella por quien te desvelaste, la que legalmente debías desposar, una vez que hayas labrado el campo lleno de víboras, roturado de arriba abajo el campo lleno de serpientes, sin necesidad de yunta, sin que tu reja tiemble. El herrero ilmarinense presentó en la cámara de la doncella y le dijo, oh virgen de la noche hija de las tinieblas, te acuerdas de cuando yo construía el zampo, cuando forjaba las brillantes aspas y de cómo entonces juraste con juramento eterno ante el Dios Dios